Quiero mostrarles lo que está sucediendo aquí justo en este momento que es esta propiedad sean m y n dos números naturales tales que la fracción es irreducible es decir que si yo tengo una fracción que se yo, dos tercios no la puedo simplificar más pero por ejemplo cuatro sextos sí lo puedo simplificar divido por dos arriba y abajo lo que me da entonces una fracción equivalente que en este caso sería dos tercios entonces digamos que tenemos dos tercios como la fracción irreducible y además tenemos a un número real se va a cumplir entonces que la raíz enésima de a elevado a m es igual a esto que está acá entonces uno puede decir wow, espera, me estás diciendo que esto lo puedo convertir en una potencia pero con fracciones si ustedes se van a la guía anterior van a ver que las potencias eran con puros números enteros ya nosotros vimos potencias de números enteros con n perteneciente a z ahora lo que vamos a ver es las potencias pero con números que por ejemplo q que sea un número racional es decir una fracción eso es lo mismo que hablar de las raíces entonces con esta definición les voy a garantizar que todo se va a hacer mucho pero mucho más fácil para definir las propiedades entonces ahora si es que nosotros consideramos el denominador de esta fracción este va a pasar como la raíz del número teniendo eso en cuenta les voy a mostrar la misma propiedad que les demostré con un caso particular pero esta vez la voy a hacer con la definición que les acabo de mostrar vamos a transformar entonces esto a una potencia el primer valor me va a quedar como a elevado a 1 partido en n el segundo valor me va a quedar como b elevado a 1 partido en n porque a siempre está elevado a 1 eso recordando las propiedades de las potencias y a la derecha vamos a tener entonces a por b y todo eso elevado a 1 partido en n y si se fijan esta propiedad es exactamente la que vimos en la clase pasada que corresponde a que mismo exponente las bases se multiplican y se mantiene el exponente entonces todas estas propiedades y es lo que voy a mostrar de forma muy rápida son al final las de las potencias pero en el caso de que mi potencia sea un número racional y yo sé que esto suena un poco extraño pero hace todo el sentido cuando por ejemplo vemos la definición anterior nosotros por ejemplo decíamos que la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado tiene que ser el número bueno esto es porque acá hay un 2 como escondido y sabemos que esto es a elevado a 2 partido en 2 y eso es lo mismo que a elevado a 1 por ende se cumple la igualdad recuerden que cuando no tengo nada es porque está elevado a 1 porque simplifico este 2 con este 2 me queda 1 sobre 1 lo que es al final un 1 lo mismo con la raíz cúbica y esto al cubo lo que va a suceder es que yo tengo a elevado a 3 partido en 3 que eso también es a elevado a 1 y por eso yo puedo decir que la raíz cúbica elevado a 3 de un número es el mismo número sin embargo como vimos nosotros la definición implica que para los casos donde hay raíz cuadrada hay que tener cuidado cuando la raíz este índice es un número para hay que tener ojo con los casos negativos porque yo no puedo por ejemplo tener que el cuadrado un número me da un número negativo a diferencia por ejemplo del cubo que sí sabiendo entonces esto podemos demostrar todas las otras propiedades y ¿por qué nos va a servir saber esto? bueno porque yo sé que ustedes no quieren perder el tiempo aprendiéndose 400 propiedades distintas y hay que aprovechar nuestro tiempo y bueno al final ¿para qué aprenderse el doble de propiedades? si es que todas son las mismas que vimos con las potencias veamos otro ejemplo acá tengo la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B y eso es igual a la raíz enésima de A partido en B entonces hacemos la misma definición que yo les mostré tengo que esto es lo mismo que A elevado a 1 partido en N que es la primera parte de la fracción denominador B elevado a 1 partido en N y eso va a ser igual entonces a A sobre B y todo eso elevado a 1 partido en N y nosotros vimos que las propiedades de las potencias cuando tengo mismo exponente entonces simplemente puedo dividir las bases en caso de que se estén dividiendo entonces se cumple esto con la propiedad que vimos de las potencias ¿ven? es muy fácil y muy expedito acá estamos viendo otro caso que es la potencia de una raíz y esto simplemente me dice que la raíz enésima de un número elevado a M es lo mismo que la raíz enésima completa elevado a M podemos demostrarlo acá tengo que A la raíz enésima de A elevado a M entonces sería supuestamente igual A elevar la raíz enésima a M acá esto va a ser lo mismo que A elevado a M sobre 1 partido en N y esto debería ser igual entonces a A elevado a 1 partido en N y todo eso elevado a M nosotros vimos nosotros vimos que cuando yo tengo por ejemplo un número elevado a por ejemplo a 2 y un número después elevado a 3 eso va a ser equivalente a la multiplicación de los dos números en este caso 2 por 3 me da 6 entonces hacemos lo mismo acá ¿cuánto es M por 1 partido en N? bueno eso es M sobre N por ende acá a la izquierda me va a quedar A elevado a M sobre N y a la derecha me queda que esto es A elevado a M sobre N por ende demostramos que esto es correcto esta propiedad funciona si solo si entonces definimos de forma correcta cuando N es un número par seguimos seguimos porque esto no para y se van a dar cuenta que al final lo único que estamos haciendo es repetir las propiedades de las potencias la raíz enésima de la raíz enésima de A es lo mismo que bueno la raíz de N por M es cima de A entonces acá a la izquierda lo que yo tengo es que la raíz enésima de la raíz enésima de A es igual a la raíz entonces de la multiplicación de N por M de A lo calculamos entonces a la izquierda entonces me queda que 1 partido en N de A elevado a 1 partido en M es igual entonces a A elevado a 1 partido en N por M y al final esta es directa porque acá tengo nuevamente la propiedad que vimos antes del exponente de un exponente al final esto se multiplica y me da lo de la derecha ya las últimas tres propiedades van a ser lo mismo por ejemplo acá esta me gusta mucho porque la raíz enésima de A es lo mismo que A elevado en 1 partido en N que es lo mismo entonces que hacer un Nikita Nipone ¿qué es un Nikita Nipone? un Nikita Nipone es algo que nosotros inventamos en la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la universidad de Chile y es cuando nosotros multiplicamos por 1 o sumamos ceros porque como no quita Nipone multiplicar por 1 o sumar ceros se llama Nikita Nipone entonces por ejemplo yo no sé tengo 24 años pero por 1 me da 24 entonces ese 1 recordemos que el 1 es lo mismo que A partido en A así que A es distinto de 0 entonces esto es lo mismo que A partido en A y empezar a hacer cosas con eso acá podemos hacer un Nikita Nipone y decir que esto es A de 1 partido en N por 1 que es lo mismo que M partido en M y eso entonces multiplicamos respectivamente me queda que esto es A elevado a M partido en N por M y según la definición entonces esto va a ser equivalente a la raíz de N por M de A elevado a M y demostramos entonces que la raíz enésima de A es bueno esta cosa que está acá y lo único que hicimos fue amplificar o multiplicar por 1 por decirlo un Nikita Nipone a entonces nuestra raíz enésima que está aquí la penúltima propiedad también es bastante similar la raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a este corcho que si ustedes me preguntan a mí yo ni siquiera sabría demostrarlo sin hacer esto entonces tenemos que la raíz enésima de A por la raíz enésima de B es igual a entonces la raíz de N por M de A elevado a M por B elevado a N demostrémoslo A elevado a 1 partido en N por B elevado a 1 partido en M es igual entonces a A elevado a M por B elevado a N y todo eso elevado a 1 partido en N por M lo que podemos hacer a la derecha es distribuir porque están multiplicando y esto entonces es lo mismo que A elevado a M partido en N por M luego por B elevado a N partido en N por M finalmente si yo simplifico M con M y N con N acá me va a quedar que esto es A elevado a 1 partido en N por B elevado a 1 partido en M y llegamos a lo mismo que teníamos al principio la última propiedad es bastante similar B por la raíz enésima de A tiene que ser igual entonces a la raíz enésima de B elevado a N por A bueno acá lo que podemos hacer es mostrar que esto es equivalente a B por A elevado a 1 partido en N es igual a entonces B elevado a N por A y todo eso elevado a 1 partido en N en la derecha podemos seguir trabajando y nos va a quedar que si distribuimos esta exponente en la multiplicación vamos a tener que esto es B elevado a N partido en N por A elevado a 1 partido en N estos N se nos simplifican y me queda que esto es B elevado a 1 que es B simplemente por A elevado a 1 partido en N y demostramos entonces también esta igualdad si se fijan al final estas son puras propiedades que tienen que ver con el hecho de que las raíces recuerden son una especie de potencia donde el exponente es un número racional es decir una fracción algo que no dije pero estaba implícito en el problema porque si no ninguna de las propiedades hubieran funcionado o muy pocas es muy importante notar que A y B son números positivos para usar estas propiedades porque si no nos vamos a encontrar con problemas que eran los que yo les decía al principio no puedo tener la raíz cuadrada o número negativo por ejemplo si tenemos la raíz cúbica de menos 8 sabemos que el resultado es necesariamente menos 2 y es el único resultado pero que pasa si usamos la propiedad potencia de una raíz que vimos en la página anterior que no lo dije pero la potencia de la raíz sería la que está aquí la propiedad potencia de una raíz entonces ¿qué pasa cuando usamos esta propiedad? que es la raíz enésima de A elevado a M es equivalente a la raíz enésima y todo eso está elevado a M acá como que intercambiamos el orden de N y M y esto no se puede hacer con cualquier tipo de valores imagínense lo hacemos acá por ejemplo menos 2 es igual a la raíz cúbica de menos 8 yo podría entonces hacer aparecer el 2 acá y allá que sería lo mismo que amplificar esa fracción que les mostré antes y eso entonces va a hacer que este menos 8 quede como 64 y al replicar la raíz a la sexta me va a creer que estos dos y esto es claramente una contradicción porque estamos diciendo que menos 2 es igual a 2 entonces las propiedades que vimos solamente funcionan cuando hay esos números positivos o si no pasa este tipo de cosas ¿ya? para que tengan mucho cuidado y volviendo entonces a lo que yo les decía como las raíces se pueden ver como potencias con el exponente fraccionario todo se hace más simple y más bonito y así entonces podemos hacer varios cálculos por ejemplo siempre pedimos que m y n sea una fracción irreducible ¿por qué? porque si no lo es va a suceder lo que vimos anteriormente y los desafío entonces para que lo revisen con mucho cuidado otra observación es que si a es un número no negativo la fracción no tiene que ser irreducible necesariamente que vimos acá y eso es porque como estamos hablando de un número positivo no existe esa limitación algo que hice durante esta clase pero que ustedes también pueden hacer como ejercicio es demostrar las propiedades generales vistas previamente haciendo lo que yo hice es pasar a raíz de la potencia se escritó